He aprendido que lo que se hace con amor tiene un resultado valioso, que vale la pena el esfuerzo cuando se alcanzan las metas soñadas y que estar rodeado de personas que me llenan de motivación me hace un mejor hombre. Al construir mi sueño y levantarme todos los días a trabajar por él, me doy cuenta que todo es posible. A mi hijo quiero dejarle un mundo mejor, en donde él pueda atreverse a explorarlo. Quiero transmitirle toda la pasión con la que hago mi trabajo. Empaco estas herramientas para que lleves contigo el esfuerzo de esta familia. Mi papá me lo dio a mí y es la mejor herencia que me ha podido regalar. Es un legado de nosotros, una muestra de que si algo te apasiona, no te detienes hasta conseguirlo. Él es mi motivación, él es quien me inspira y por él me atrevo a todo, actúo sin miedo. Hijo, quiero que no tengas miedos, porque no hay sueño pequeño. Quiero que cuides esta tierra, que la plantes y que la conserves. También quiero que te enamores, que escribas y que hagas hasta lo imposible por amor. Quiero que juntos alcancemos lo inalcanzable.